Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están aquí nuevamente en el programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un programa espectacular. Sé que te va a interesar el manejo de las emociones. No te apartes porque ya regresamos aquí en Aroma a Negocios. ¡Qué bueno que ya están aquí con nosotros de regreso! Les quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que nos envíen sus comentarios o sus sugerencias. Es el 826-114-1555. O también a través de nuestras redes sociales aquí en Facebook o en YouTube. Nos pueden comentar algunas preguntas o inquietudes que tengan sobre el tema de hoy. Inteligencia Emocional para la Vida y el Trabajo. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Feliz, con un clima espectacular, con un viento frío. Contentos porque nuevamente podemos llegar a la audiencia y compartir este programa tan importante. Cómo manejar las emociones, la inteligencia emocional. Y fíjate que a mí me gustaría que en este segmento nos pudieras dar un panorama de cómo podemos desarrollar en nuestros centros de trabajo estas acciones para tener un buen ambiente gracias a las emociones. Sí, vamos a contextualizar. Estamos en una situación muy particular. Estamos viviendo una pandemia. Y en este momento muchas personas han sufrido pérdidas de trabajo o incluso las que están trabajando han tenido cambios abruptos en la manera de trabajar. Leyendo una revista de Harvard, la de este mes, dice que se estima que unos 264 millones de personas padecen de depresión o ansiedad. Y esta es una enfermedad que la Organización de las Naciones Unidas está queriendo atender porque el ser humano está deprimido, está triste, está ansioso. Entonces, para promover el bienestar en las organizaciones, quiero comenzar diciéndote que lo más importante es que como organización, como colaboradores y como líderes, nosotros podamos ejercer una influencia en ellos de forma positiva. Y vamos a hablar primero de lo que es, lo que importa el tener pensamientos positivos individualmente. Creo que las personas debemos ser felices. Y para ser felices, Aristóteles decía, la felicidad es algo que depende de nosotros mismos. Y lo dijo hace muchísimo tiempo. Sigue siendo valioso hoy en día. Y gente, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que buscar la forma de ser felices y pasamos tanto tiempo trabajando, Yared. Que en el trabajo hay que, si no lo hacemos, ejercitarnos, acostumbrarnos. Creo que es una forma inteligente de manejar nuestra vida. A nivel interpersonal, Yared, creo que una manera inteligente de nosotros trabajar es teniendo buenas relaciones con nuestros compañeros. Leía en ese mismo artículo que las personas felices son felices porque trabajan con personas felices y hacen que ellos también lo sean. Entonces, es como una cadena. Sí, a veces uno dice, bueno, si yo soy feliz, pues yo solo y los demás no. Pues resulta que tenemos que ser felices todos. Contagias. Entonces, la idea de este bienestar es contagiar a los demás de esta actitud positiva que tú estás teniendo. Así es. De esta actitud, de estos pensamientos. Y quiero decirte que para ir enfatizando qué debiéramos hacer, debemos ser empáticos, debemos ponernos en el lugar del otro, comprender las necesidades de nuestros compañeros, un aspecto importante para tener buenas relaciones en el trabajo, Yared, es la gratitud, ser agradecidos. El que hoy usted tenga trabajo es una bendición, pero yo voy más allá. El que hoy usted tenga vida es una bendición. Claro. El que estemos vivos, el que usted pueda ver este programa, ya es una bendición. Entonces, la gratitud. El que tengas a alguien también a tu lado, ¿no? Claro que sí, que podamos compartir el trabajo. A mí me encanta mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo. Yo soy muy feliz también en mi trabajo. Sí, 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 sí. Yo soy contador público. Yo pudiera trabajar llevando contabilidades solita, pero yo amo la docencia y prefiero enseñar, prefiero ayudar, prefiero servir. Y esa interacción con las personas me hace bien. Yo creo que yo pudiera estar en ese número de personas que se han puesto tristes porque sí me ha afectado estar lejos de mis compañeros. Hay un punto importante, Yared, y tú lo tienes y tenemos que fomentarlo en todos los que liderizamos. Y es el feedback positivo. Cuando alguien hace algo bien, inmediatamente, para que no se nos olvide, escribimos un correíto. Qué bien lo hiciste, entregaste los programas a tiempo, que llegaste temprano, me gusta cómo estás tratando a los muchachos. Lo que sea, punto com. Tenemos que fomentar ese ambiente que sea positivo y eso ayudará a que nuestras emociones estén, yo creo que controladas de forma positiva. Porque nosotros muchas veces pretendemos que eso sea algo que nos da el psicólogo como con una pastillita. Y resulta que hoy estamos hablando de un aspecto que depende mucho de nosotros. Estoy dando una clase. Quien define lo que va a suceder soy yo. Exacto. Estamos estudiando lo que es la actitud. Vimos la actitud con P y la actitud. Y les decía hoy a mis alumnos, depende de ti. Depende de ti lo que vas a lograr, cómo lo vas a lograr, qué vas a alcanzar. Y eso es bien interesante. Dentro de los objetivos que nosotros debemos fijarnos desde el punto de vista organizativo, quiero decirte que además de fijar un ambiente positivo, pensamientos positivos, gratitud y todo aquello, tenemos que cuidar el compromiso de trabajo. ¿Sabes que cuando uno llega a trabajar a un lugar es como un matrimonio? Nos comprometemos, allí hacemos un pacto con la organización y ese pacto requiere lealtad, requiere fidelidad, requiere sacrificio y por supuesto mucho amor. Amor y dedicación. Y qué bueno que nosotros cuando vengamos acá a hablar de negocios, y lo hemos demostrado, Yaret, en este programa, no todo es dinero. Las personas son las que llevan a cabo los objetivos en las organizaciones. Son el eje alrededor del cual gira todo esto. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que valorar a las personas y preocuparnos por cómo ellos se sienten. Y creo que esto es algo bien importante porque en este momento, cuando trabajamos con nuestros colaboradores, debemos propiciar metas realistas. Y las metas realistas a veces como líderes no nos gustan mucho porque tendemos a abultarlas, ¿verdad? A ponerlas grandes como para que se esfuercen más. Pero si nuestros colaboradores se esfuerzan mucho y no logran la meta, ¿qué va a pasar? Se van a frustrar. Se van a frustrar, se van a defraudar. Dicen, no, ¿para qué voy a hacer eso si no llego? Entonces, parte de crear un ambiente con bienestar, porque me encantó ese artículo. Y cuando vi el artículo y vi el programa, dije, Dios hace todo. Dios hace todo. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la gente sienta satisfacción en el trabajo. ¿Qué es la satisfacción en el trabajo? Sentirse satisfecho en el trabajo es amar lo que uno hace. Esto quiere decir que no todo el mundo muchas veces está satisfecho porque no ama el trabajo. Entonces, tú sabrás quién ama el trabajo porque está satisfecho, lo hace con alegría. El recurso que tiene delante de él es el máximo potencial para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo manejar la inteligencia, pero esta es una forma bien interesante. Yo creo que por eso, en una de las noticias que estuve por ahí revisando, decía que se puede potenciar hasta el 127% tu productividad si tú eres capaz de controlar y manejar tus emociones. Entonces, cómo todo esto de tener un ambiente, de saber cómo responder, de estar atento y de amar ese trabajo, no solamente te va a hacer a ti cumplir tus metas, sino excederlas. O sea, imagínate que estemos hablando de un incremento de productividad del 127%. Eso es lo que nos gusta oír. Claro. Nos gusta oír el aumento de la productividad. Ahora fíjate, Janet, es algo bien interesante. Y cuando leía el artículo de CNN, allí comienza la introducción del artículo, un gerente hablando de su vida. Muy bonita historia. Sí, él dice, yo quería votar a todos mis colaboradores, a todos mis empleados, a toda mi gente. Los quería despedir, estaba hasta aquí de ellos. Y pues me llamó la atención porque creo que a todos nos ha dado ganas. Yo siempre uso la palabra estortillar a alguien, ¿verdad? Pero él dice, a partir de ese momento comencé a evaluar. ¿Qué está pasando? Yo necesito asesoría. Y tenía su gente, sus coches que los asesoraban, que le ayudaban y le dijeron, no, ya va, no tienes que acabar con la planta. Lo que tú debes hacer es asesorarte. Mira, te vamos a enseñar. La gente tiene emociones. Esas emociones responden a diferentes factores. Y si habláramos de actitud, te diría que la actitud tiene tres componentes. Tiene un componente cognitivo, tiene un componente afectivo y tiene un componente de comportamiento. Y eso sucede también con las emociones. Cuando tú reaccionas de una forma, no es porque sí, Jared, es porque ya en tu mente tú tienes una manera de pensar. O sea, conoces algo y de repente eso te choca y reaccionas de esa forma. Si a alguien le gusta es porque le recuerda algo bueno. Fíjate, nosotros a veces decimos, ¿qué no entiendo por qué las personas actúan de esa forma? Pues no lo vas a entender si no te pones como hizo Jesús. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué quiere la persona? ¿Por qué actúa de esa forma? Y mira, el tema de la inteligencia emocional, Jared, aquí estaríamos hoy y mañana y pasado mañana. Pero tenemos que hacer una breve pausa porque vamos a tener dos segmentos más aquí en su programa Aroma Negocios. Enseguida vamos a estar con Elisa y en nuestro tercer segmento una invitada de lujo. No se lo pueden perder. Ya seguimos con más de su programa Aroma a Negocios.